del reportero. Estamos entrando a la última semana completa de junio, una semana que puede ser aciaga en términos de salud y económicamente. La situación ha llegado a tal grado por el número de contagios recientes que Puebla es uno de los estados que mayor número registra en el país. La situación obligó el día de hoy al gobierno del estado y al gobernador a lanzar la propuesta de un pacto comunitario de salud. ¿Para qué? ¿Para qué las empresas? ¿Para qué las personas? Para que todos los sectores se involucren en evitar salir, en mantener el confinamiento y evitar que crezca y crezca y crezca diariamente a lo largo de esta semana el número de contagios. El problema es delicado, grave. El asunto económico no lo es menos. Hoy podemos ir a ver alrededor del mercado 5 de mayo que está lleno de comerciantes informales, por una razón, porque no tienen dinero, porque necesitan vender para llevar algo a su casa. Hemos visto también el día de hoy que salieron los trabajadores de las plataformas que dan servicio de taxi, que son Uber, Cabify, Didi, para pedir que la situación los está ahogando, porque no hay trabajo y porque además les cobran tantos dispuestos y de comisiones que no les sale ya la cuenta. Estamos viendo también a meseros, a fotógrafos de sociales de los que están afuera de las iglesias, no tienen trabajo, no tienen que hacer y están pidiendo verdaderamente, de una forma angustiosa, que alguien salga y los apoye. La situación es delicada, es una semana verdaderamente terrible y hoy mismo el presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera ni tocó el tema, ya no pudo volver a decir que la situación estaba controlada, que la curva se acható y que vamos para adelante y que hay que salir. La verdad es que la pandemia nos está rebasando y está rebasando al gobierno, está rebasando las políticas públicas y por supuesto va a tener gravísimas consecuencias. Hoy, como nunca, como nunca, hay que tener conciencia de que hay que cuidar la salud de usted y de los suyos. El uso de cubrebocas si sale, el tema de lavarse las manos continuamente, el no llevarse las manos a la cara, el mantener la sana distancia, pero sobre todo el quédate en casa, como una de las propuestas que sigue siendo válidas e importantes y hay que dejar a un lado lo que dicen los políticos, el hecho de que ellos no usen cubrebocas, allá ellos. El tema es que hoy, como nunca, México está enfrentando una situación muy difícil y Puebla va de la mano. Del reportero.